¿Qué pasa peña? ¿Qué tal lleváis la semana? ¿Qué? ¿Estáis contentos en cómo se desarrolló la primera edición de cortos de la Filmoteca Maldita? Yo por lo menos, un montón. Total, que os cuento. Enviasteis muchísimos cortos y de todo se podían sacar cosas interesantes. Así que decidir un ganador me está costando... que ni os imagináis. De todas maneras, el sábado a eso de las 10 de la noche espero tener un resultado en firme. Porque va a ser el directo y algo os tendré que contar. Vamos, que ese día saldremos de dudas y sabremos para quién van los premios. Y bueno, hasta que llegue el sábado vamos a seguir hablando del cine que no hacemos nosotros. Pues a ver, os comento. El otro día estaba chequeando los comentarios que me mandáis. Cosa que hago todos los días, aunque no los conteste todos, sí que los leo todos. Total, que ojeando ese feed me doy cuenta de que un chico ha contestado con un mensaje dentro de la película de horror. Que es un vídeo del que hablé hace tiempo mencionando que ese era el rodaje más peligroso de la historia del cine. Pues en su comentario me dice algo así como... Vaya mierda el rodaje más peligroso porque al final no muere nadie. Y me quedé pensando algo así como... Pues algo de razón tiene, ¿no? Y zas, en ese momento se me vino a la cabeza una película, El emperador de Mongolia. Ya que cuentan que tras el rodaje murieron 46 personas, incluidas entre ellas John Wayne, que es un tipo bien duro. Además, en toda esta historia hay una cosa que llama potentemente mi atención. Estas cintas son como polos opuestos, dejad que me explique. Pues resulta que Roar fue un rodaje accidentado que afortunadamente no causó ninguna muerte. Mientras que el emperador de Mongolia tuvo un rodaje sin sobresaltos. Eso sí, tras la filmación empezaron a caer como moscas. Para entender bien por qué casi 50 miembros del equipo de rodaje se quedaron en el camino, hay que remontarse al momento histórico en el que fue concebida. A ver, la película se centra en el personaje de Genghis Khan, que está protagonizada por un blanquísimo John Wayne. Y bueno, no sé cómo andaréis de historia, pero este señor fue un guerrero y conquistador mongol que unificó las distintas tribus nómadas que había por la región. Y así puso en marcha el primer imperio mongol. Que por cierto, fue el imperio con mayor extensión territorial de toda la historia de la humanidad. Bueno, volviendo a lo que es el cine. Pues resulta que el rodaje de esta película se inició en el año 1955, justo cuando la Guerra Fría estaba en sus años más calientes. Así que para los yanquis era totalmente imposible irse a rodar a un país que estaba entre Rusia y China, que eran dos potencias comunistas. Así que tuvieron que buscar una nueva localización, y esta fue en el desierto de Utah. Hasta aquí parece que todo es normal. Pues no, ya que a menos de 200 kilómetros se encontraba una de las bases de operaciones más importantes de todo Estados Unidos, que se dedicaba al tema de las pruebas nucleares. Y claro, dentro de esas instalaciones nucleares estaban los tipos más inteligentes de todos los Estados Unidos. Si no, ¿a quién se le iba a ocurrir lanzar una bomba nuclear en el aire para ver cómo salpica? De hecho, Peña, no estoy ni bromeando ni exagerando, os estoy hablando totalmente en serio. Hay varios vídeos en internet, aquí en el propio YouTube, donde se puede ver gente que grabó las bombas nucleares desde la ciudad de Las Vegas. Pues a ver, entre medias de dos operaciones nucleares donde se lanzaron 18 bombas atómicas, tuvo lugar el rodaje, que duró 13 semanas, y que se produjo prácticamente debajo de una nube de polvo radiactivo. O por lo menos eso denunciaba la hija de John Wayne, que en un artículo publicado en la revista People da la voz de alarma. En ese artículo comenta que tanto su padre como otros actores que protagonizaron la película murieron por culpa del cáncer. Y bueno, tras estas declaraciones, el gobierno de los Estados Unidos se lavó las manos. Dijeron que eso era imposible y que cómo iban a matar ellos a John Wayne. Aparte, Las Vegas está mucho más cerca del lugar donde se realizaron las pruebas. Y esto último que dicen es cierto, no les falta razón. Las Vegas está a tan solo 100 kilómetros del lugar donde se realizaron las pruebas, mientras que el lugar de rodaje está a 200. Pero ojo, Peña, que aquí viene lo bueno. Bueno, para preparar este vídeo me metí en Archive.org para coger imágenes de las bombas nucleares que se tiraron en Nevada. Y plas, casualidades de la vida, ¿sabéis con qué di? Con varios vídeos en los que se ve cómo se desaloja a la población de St. George, que es el pueblo que está más cerca de donde se realizó la grabación de esta película. ¿Y eso qué significa? Pues que probablemente también realizaron pruebas nucleares en ese desierto. De hecho, ya me dio por investigar más y encontré varios vídeos en los que la población de ese lugar se quejaba de esas pruebas nucleares. Así que es probable que lo que dijese la hija de John Wayne no fuese cierto del todo. Pero sí que estuviese apuntando hacia la verdad. Sea como fuere, la revista People indicó que en el año 1989, 46 personas habían muerto de cáncer y otras 90 lo habían contraído. Yo os estoy hablando de unas cifras que no tienen en cuenta a todos los indígenas ni a todos los indios que trabajaron como actores de reparto. Como os dije antes, la figura más emblemática que falleció tras el rodaje fue John Wayne. Pero no fue el único, hubo otros tantos. Igual os suena a un actor mexicano que se llama Pedro Armendariz. Este hombre trabajó como secundario en el emperador de Mongolia. Y también le debió de afectar el polvo radiactivo porque contrajo cáncer. Aunque finalmente no le mató la enfermedad. Y prestad atención porque lo que os voy a contar ahora es una historia muy de la filmoteca maldita. John Wayne y Pedro Armendariz antes de trabajar en el emperador de Mongolia ya habían hecho alguna que otra cosa juntos. Tenían una película dirigida por John Ford llamada Los tres padrinos. En esa cinta se vio una escena que después se volvió medio mítica. Me gustaría pasarosla entera pero seguramente Youtube me joda con los derechos así que os la cuento un poco. Bueno y también os pongo alguna que otra imagen suelta. Pero no os la puedo poner entera. Y vais a ver que todo es como muy metafórico. Después de una durísima odisea por el desierto Armendariz se rompe la pierna. Y John Wayne le anima a que continúe el camino. El otro ya no puede más. Así que le pide por favor que le deje su revólver. Wayne se lo entrega y continúa su camino. Y pocos segundos después se oye esto. Pues ojo peña, agarraros que aquí viene curva. Tan solo ocho años después del inicio del rodaje del emperador de Mongolia, el médico personal de Armendariz le detecta un cáncer que es terminal. Este tras escuchar la noticia vuelve a casa abatido con su mujer. Y le dice que le apetece mucho tomarse un sándwich. Nada más que ella termina de cerrar la puerta se oye. Y Armendariz se había pegado un tiro en el pecho. Y ya que me pongo con la leyenda negra, tengo aquí unos cuantos ases más guardados en la manga. Podríamos empezar por la producción, ya que se gastaron 6 millones de dólares y solo recuperaron 4 millones y medio. Y esa no fue la única inversión. El productor quedó tan descontento con el resultado que se gastó otros 12 millones de dólares más para buscar todas las cintas que había por el mundo y así destruirlas. Si os estáis preguntando quién hizo una majarada de semejante calibre, pues se trata de Howard Hughes, que igual os suena de la película El aviador, ya que trata sobre su biografía. Ya sabéis, la que está protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Martin Scorsese. Bueno, pues total, que a este tipo, aparte de dársele muy bien el tema de la aeronáutica, también se dedicaba a producir películas. De hecho, durante toda su vida produjo unas 10 películas y de algunas de ellas hemos hablado en el canal. Por ejemplo, The Scarface, la vieja, la de 1932. Para quien no lo sepa, Howard Hughes era un tipo muy rico, era algo así como el Elon Musk de la época. Aunque su mayor afición no era llevar coches al espacio, sino al cine. Así que en el año 1948 compró la compañía cinematográfica RKO. Pues gracias al emperador de Mongolia, la empresa quebró. Y eso no fue lo peor de todo, porque este magnate estaba diagnosticado con TOC, con trastorno obsesivo-compulsivo. Y por culpa de esta película se acrecentó aún más su enfermedad. Yo os dije antes que se gastó un montón de dinero intentando destruir todas las copias. Pero es que además escarmentó y aprendió la lección y después de este fracaso, no se le volvió a ocurrir nunca jamás hacer cine. Y bueno, por si algún avispado se está preguntando por qué este producto rechazó así esta película, la respuesta es bastante obvia. El reparto no podría estar peor elegido. Poneros en situación. Para interpretar a puros asiáticos de la estepa, utilizaron a un mexicano y a un tipo que es el máximo exponente de la cultura norteamericana, como es John Wayne. Y el peinado, vestuario y maquillaje que llevan las actrices protagonistas es igual en todas las películas que están ambientadas antes del año 1500. Da igual que sea la época de Jesucristo, la Grecia clásica o la Mongolia del siglo XII. Todas son iguales. La taquilla y la crítica que ya está bastiada de este tipo de superproducciones la rechazó como si fuese radioactiva. Y yo qué sé, peña, aquí tenéis probablemente la película más mortífera de toda la historia del cine. Y que al contrario de Roar, tuvo un rodaje bastante tranquilito. Qué cosas tiene la vida, eh. Ruedas con más de 100 leones y no muere nadie. Y te vas a grabar tranquilamente al desierto y acaba muriendo la mitad del equipo. Ay, peña, y no olvidéis que este sábado es algo así como la gala de premios del primer festival de cortos de la Filmoteca Maldita. Ahí se darán lo que yo creo que serán dos premios. El premio del jurado y el premio que da el propio festival. Estad atentos porque os lo he dicho antes, será el sábado a las 10 de la noche. Y bueno, peña, ya solo me queda recordaros que sin la gente del Patreon no podría haber organizado todo esto. Gracias a la gente que hay detrás he podido financiar este hermoso proyecto. Así que si te gustó todo lo que has visto en el festival, súmate. Y ya solo falta la frase de despedida. ¡Nos vemos en los vídeos!